A ver, me parece que nadie queremos llegar a la expropiación, sabemos que es ilegal, institucional y sabemos que si se quiere por ley la pueden sacar porque es un derecho que también tiene el gobierno, pero a ver, dentro de nuestra cooperativa estamos muy acostumbrados a ser muy abiertos y a tratar de solucionar los problemas a través del consenso y del diálogo. Entonces, digo, bueno, aprovechar esta intervención, aprovechar esta intervención, digo, en el buen sentido, para armar una mesa con distintos actores, actores que conozcan el tema, incluso si tiene que estar Vicentín en la mesa, y a lo mejor tenga que estar, por lo menos al principio para escuchar su opinión, porque conocen mucho el tema, porque es una empresa que tiene muchísimos años y que le ha ido mal, sabrán ellos los motivos, pero me parece que en la mesa quizás tenga que estar, por lo menos al principio de la conversación, pero bueno, me parece que para el bien de todos, y para el bien del país y para empezar a recuperar la confianza, me parece, el diálogo y la confianza, y detrás del diálogo y la confianza vienen los hechos que después hay que cumplir, ¿no? Pero digo, para eso hace falta empezar a armar una mesa con actores que generen justamente confianza, transparencia y sabiduría en el tema, porque no es fácil manejar una empresa como Vicentín. Y la verdad, y esto lo digo, no lo digo como acreedores, somos, APA es una creadora de Vicentín, y por supuesto que nos interesa cobrar la deuda, como hay muchísimos productores y hay propios chicos que le interesan cobrar la deuda de alguna forma, y lo lamentable es que en estos seis o siete meses no ha habido una propuesta seria de parte de Vicentín, y por eso se llega a esto. Pero digo, tenemos que generar confianza en este nuevo proyecto, o intentar armar un nuevo proyecto para no llegar a la explotación, y que, repito, genere confianza al sector y sobre todo al país, y que de una vez por todas empecemos a dejar de estar o de un lado o del otro, porque la verdad que es el papel más fácil, inclusive para nosotros las dirigentes, ponerse de un lado o ponerse del otro es lo más fácil. Pero acá lo que tenemos que tratar es de construir, construir entre todo una salida, porque está la empresa de por medio, con casi tres mil trabajadores, que hasta ahora vienen cobrando, pero no se sabe hasta cuándo va a pasar, y porque tenemos muchísimos, muchísimos acopios cooperativas chicas y productores detrás de esos acopios cooperativas, que están sintiendo mucho el impacto que tuvo el cese de pago de Vicentín. Si vos me preguntás en lo personal y como presidente de la cooperativa, y bueno, primero a mí me eligieron para administrar los bienes de las cooperativas, de la cooperativa de AFA, de 18 mil asociados activos y 40 mil asociados en total, ¿no? Y digo, quiero que a la cooperativa le vaya bien, y gracias a Dios le está yendo muy bien, tenemos una cooperativa muy prolija de donde se la mire, y bueno, si vos me decís quieren ser parte, deberían estar, es probable que sí, pero antes de tomar una decisión de esa, nosotros tenemos que ver un proyecto que seguramente lo va a estar armando, supongo el Estado, y yo por eso propongo que sea una mesa la que arma, y le propusimos también al gobernador también ayer, y creo que estaba bastante de acuerdo en algunas cosas, ¿no? En todas, a lo mejor, de que se arme una mesa de diálogo y que de ahí salga una buena propuesta. Cuando salga la propuesta o cuando alguien nos dé a conocer un nuevo proyecto, una propuesta, bueno, ahí la cooperativa, porque no voy a ser yo solo el que tome la decisión, seguramente va a mirar y va a leer muy bien ese proyecto, y la verdad, si vale la pena estar, en primer lugar, porque podemos colaborar con algo que hoy está caído y que vuelva a ponerse en funcionamiento, bueno, bienvenido sea, y en segundo lugar, también necesitamos, aunque sea saber que a largo plazo va a ser un beneficio para los asociados activos de la cooperativa tener parte de este proyecto, pero hasta hoy no hay nada, y sobre eso no te puedo decir nada, pero a ver, al mal nos puede ir a cualquiera. Ahora, si no podemos pagar por algún motivo, demos la cara, digamos, ¿por qué no podemos pagar? ¿Qué nos pasó? Y cómo podemos intentar empezar a renovar la confianza a través de la cadena de pago y la comercialización del lado de los acreedores. Y la verdad que hubo algunas propuestas dando vuelta, pero era muy liviana, era casi burlarse de los acreedores. Entonces, por eso yo digo, lamentablemente, del lado de Vicentín, hasta la intervención, pero digo hasta la intervención, para armar una mesa de diálogo, no lo estoy diciendo para pensar en otra cosa. Está bien, porque la verdad que de ellos no hubo voluntad, sinceramente. Gracias.